Amigos, estamos en la primera edición de En su Tinta de este 2022 y tenemos un invitadazo de lujo, escritor ya reconocido aquí en Puebla, José Luis Prado. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy agradecido por el espacio y bueno, pues aquí con todas las ganas de platicar con ustedes. Bueno, ¿qué te cuento? Son un par de libritos que salieron con el apoyo estatal de un par de becas que recibí entre 2010 y 2013 y que pasado el tiempo pude colocar. En la editorial tenía muchas ganas de publicar mi primer libro en el Fondo Editorial Tierra Adentro que pertenecía en ese tiempo a la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Yo pensaba que me podía ayudar a que el libro llegara a otros sitios, ¿no? Más allá de que se quedara en la ciudad. Esto fue por ahí 2018 y después, el año pasado, por ahí de septiembre, sale esta otra novelita que se llama Migrar Bordes que también tenía muy en la mira con una editorial de la Ciudad de México que se llama Nitro Press y bueno, lo pude lograr y entonces aquí están mis dos, mis dos, este, doblitos. Fíjate que había una idea de niño que me intrigaba y que me gustaba y era como sentirme como extranjero, ¿no? Como ser viajero, ¿no? Como una especie de turista en cualquier sitio, ¿no? Esa era como una imagen. Recuerdo mucho que me ponía mis lentes oscuros y me... ¿Te acuerdas de las cangureras? Sí, sí. Y entonces salía con mi cangurera y me iba a recorrer el centro. Yo vivía en... crecí en la Colonia Santiago que está muy cerca del Paseo Bravo y de pronto me daba mis vueltas o me iba solo, pero chico, no sé, 10 años, este, 11. Cuando todavía era seguro. Cuando todavía era seguro. Me acuerdo que me fui a Cholula y estuve ahí en la pirámide y eso, ¿no? Sintiendo metido como un turista, un extranjero en mi propia tierra. Bueno, yo cursé la licenciatura en letras en la UAP y más o menos por la época en la que entré ofertaban talleres en la extinta casa del escritor, que era la casa del refugiado, ¿no? La casa del refugiado. Y ahí vino, me tocó la suerte de que llegó a inicios de este milenio, en el 2000, llegó Guillermo Samperio, que es un cuentista al cual admiro mucho y que, bueno, justo hace unos días, en diciembre, recordamos, ¿no? Su muerte. Entonces, él llegó y ahí con algunos compañeros de la carrera, que ya estaban tomando el taller, pues me incorporé y empecé, digamos, un poco como con la idea de no tomármelo como a juego, sino ya como tratar de construir, digamos, de manera como más disciplinada. Y en esa época yo también empecé a trabajar en profética, en la casa de la lectura. Y en ese tiempo acaba de regresar Gabriel Bolson, ¿no? Que había estudiado su doctorado en Salamanca y dio un taller. Y me abrió también el mundo, ¿no? Es decir, Gabriel me mostró la lectura de autores que justo en ese momento estaban haciendo algo, a diferencia de lo que yo estaba viendo en la universidad. Y también, digamos, fue un poco más agudo con la crítica en la escritura. Entonces, algo, algo de eso se me quedó y me gustó. Bueno, me gusta mucho la cocina, ¿no? Entonces, creo que no soy tan malo en eso. Porque justo lo que te contaba hace un rato de aquel trabajo de años en profética, que fue en la cafetería, aprendí como algunas cosas, aprendí como a estar como muy despierto en el sentido de poder hacer más de una cosa cuando estás cocinando. Y me gusta, ¿no? Me mantiene como, digamos, es algo que ahora, que regresé a casa, disfruto mucho. Entonces, probablemente me buscaría alguna cosa por ahí para compartir, a lo mejor aprender a hacer pan que no sé hacer pan. Pero tendría que ver seguramente con la cocina, yo me gusta. Iba a decir que era un poco complicado porque era como muy ególatra, pero soy una persona bastante simple. Me gusta mucho moverme en bicicleta, por ejemplo. Me gusta mucho caminar y la contemplación. Es decir, soy como, tengo en mi perfil de Instagram algo así como lo infracotidiano, como una forma de vida, ¿no? Es decir, me gusta la minucia y ahí le pongo la mirada. Eso se refleja mucho con mi estructura. No puedo dejarlo de lado, como ves, ¿no? Pero eso soy, ¿no? Digamos, trato, soy amiguero, soy bastante, bastante amiguero. Soy muy sociable, ¿no? Entonces, también es algo que creo que de alguna forma ayuda, ¿no? Poderme llevar con distintos grupos, sobre todo en el ámbito cultural, que es tan, tan complejo a veces. Entonces, creo que, creo que funciona ser abierto, ¿no? Y también ser como una persona que comparte mucho, ¿no? Eso me parece que sí es algo muy honesto, que no debería decirlo yo. Si es algo que me importa, ¿no? Que lo que yo sé o que lo que tengo, ¿no? Que lo pueda compartir. Y creo que la vida ha sido en cierto sentido bastante generosa, ¿no? O recíproca. Pues nada, invitarlos, ¿sí? Porque hay que hacer un poco de promoción, decía al principio. Invitarlos a que busquen el trabajo que hago. Y si alguien está interesado, están mis cuentas, mis redes sociales, ¿no? Estoy como Pepe Prado en Twitter. Estoy en Facebook como Pepe Prado. Y tengo mi cuenta Instagram también como Pepe Prado. Y bueno, ahí todo lo que sucede, si doy un taller, ¿no? Ahí estoy anunciándolo. Y también para contactarme si quieren conseguir alguno de los libros. Y si no, bueno, buscarlos. Están en muchísimas librerías, lo cual también me gusta y me tranquiliza. Que el libro está como al acceso a la gente. Entonces, pues nada, agradecerte el espacio. Y agradecer a la gente que nos lee, que nos escucha. Y que puedan ver esta otra parte. Que como vieron, no me puedo desprender tanto. Pero bueno, soy el otro que no escribe, ¿no? Entonces, esto es un video. Muchas gracias. 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 Gracias.